Reduciendo la desigualdad eliminamos la brecha rural urbana. España está creciendo demográficamente. En 2023, hemos superado por vez primera los 48 millones de habitantes, ha aumentado la esperanza de vida y la llegada de población dinamiza la pirámide demográfica. Este crecimiento está llegando también al medio rural. Desde 2019, el número de personas que han decidido residir en pueblos supera las 220.000. Y, entre ellas, una parte importante son mujeres, más de 100.000, y jóvenes, aproximadamente, 100.000 menores de 35 años. En la actualidad, el problema de pérdida de población se concentra en las ciudades intermedias, incluso algunas capitales de provincia en el interior peninsular, para las que es necesario establecer una estrategia y prioridades de ayuda desde el punto de vista de la población. Eliminar la brecha urbano-rural es garantizar la calidad de vida para las personas que viven en el medio rural y los que quieren residir en nuestros pueblos. Servicios próximos y de calidad, vivienda, internet y empleo son las bases sobre la que se sostiene la política para nuestros pueblos. Servicios básicos de calidad, accesibles y a 30 minutos máximo en el mundo rural. Aprobaremos la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia. Impulsaremos planes de movilidad rural sostenible y a la demanda, con diversidad de horarios y rutas, especialmente, dirigidos a personas con dificultades de movilidad. Más innovación y mejores oportunidades en el mundo rural. Reforzaremos la capacitación digital en áreas de reto demográfico, aprovechando la universalización de la cobertura de banda ancha y 4G barra diagonal 5G. Pondremos en marcha líneas de ayudas para impulsar proyectos innovadores y sostenibles de bioeconomía en el mundo rural. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 92. Incrementaremos los programas de ayudas a ayuntamientos y entidades locales para la transformación territorial, transición energética, proyectos innovadores, capacitación digital, agendas urbanas, turismo a raigo. Impulsaremos fórmulas laborales de teletrabajo o mixtas presencial virtual. Extenderemos la red de centros de innovación territorial, CIT. Vivienda asequible y eficiente para nuestros pueblos. Aprobaremos un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico. Fomentaremos los programas para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en pequeños municipios. Desarrollaremos parques públicos de vivienda asequible y que fomenten el alquiler social. Mejor atención a las personas, refuerzo de la calidad de vida en el mundo rural. Mejoraremos la atención y cuidado de los mayores en el medio rural, atención primaria, accesibilidad, atención a la dependencia, adaptación de viviendas. Extenderemos los programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios. Incrementaremos el programa Campus Rural, para la reconexión de la juventud y el medio rural. Impulsaremos programas de retorno del talento de las mujeres, proyectos de mujeres para el emprendimiento verde y rural y de mejora de la igualdad. Activaremos programas de integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural. Promoveremos programas específicos de difusión, programación y divulgación cultural en las zonas rurales. Especialmente, reforzaremos el fomento de la lectura y la programación de artes escénicas mediante proyectos y producciones de sitios pequeños para que puedan girar por sus zonas colindantes e incluso por todo el territorio. Todos los programas de creación, producción y programación de giras del Ministerio de Cultura abordarán su dimensión y opciones para desarrollarse en el ámbito rural y ciudades más pequeñas que, a menudo, disponen de espacios escénicos y de representación. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 93. Pueblos seguros. Seguridad ciudadana y de los negocios del medio rural. Continuaremos con las actuaciones para la rehabilitación energética de los cuarteles de la Guardia Civil. Queremos llegar a rehabilitar al menos 160 cuarteles ubicados en los municipios rurales. Continuaremos mejorando el número de efectivos de la Guardia Civil, en línea con el aumento que el Gobierno ha llevado a cabo desde 2018. Se ha incrementado el número de efectivos de la Guardia Civil en el territorio en más de 3.120 guardias civiles, revirtiendo la reducción de más de 4.000 efectivos de la plantilla de la Guardia Civil del Gobierno del PP, desde 2012 hasta 2018. Equilibrio entre el medio urbano y el rural, desconcentración de la administración y las instituciones. Pondremos en marcha nuevas sedes y servicios en el territorio, como ya se ha hecho en Soria, Teruel, Cuenca, Segovia, Cáceres, Burgos, Jaén, León, Córdoba, Sevilla. Vamos a seguir reforzando las capacidades de la EI en el territorio. Continuaremos acercando la administración a las personas en el medio rural, con nuevas oficinas municipales de justicia, desde los CIT. Apoyaremos a la farmacia rural como establecimiento básico en el medio rural de nuestro país. E impulsaremos su sostenimiento económico, con especial atención a aquellas que prestan sus servicios en municipios de menos de 1.000 habitantes. Atención al mundo rural en la acción de gobierno y la legislación. Desarrollaremos el Rural Proofing, una admirada rural obligatoria en todas las leyes, los presupuestos y planes. Actualizaremos la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, para incluir los cambios que se han producido e impulsar la cohesión social en el territorio. Impulsaremos la normativa específica y el régimen local de los pequeños municipios, en el marco del Mecanismo Rural de Garantía. Las mujeres como motor del desarrollo económico del medio rural. Desarrollaremos de forma completa la titularidad compartida de las explotaciones agrarias que permita visibilizar y reforzar el papel de las mujeres en la gestión y el trabajo de las explotaciones agrarias. Fomentaremos las iniciativas de emprendimiento lideradas por mujeres de impacto social en el territorio a través del apoyo de un fondo de impacto social y dotar con 400 millones de euros de la adenda al Plan de Recuperación. Madrid 7 de Julio de 2023 Bloque 2 Barra Diagonal 94 Impulsaremos programas de retorno del talento de mujeres, proyectos de mujeres para el emprendimiento verde y rural y de mejora de la igualdad. Fomentaremos la participación de mujeres en puestos directivos de las cooperativas y otras entidades representativas con un fuerte arraigo en el medio rural. Potenciaremos la red de aulas mentor que ha crecido en los últimos años un 79%, con el objetivo de que los habitantes del medio rural, especialmente, las mujeres, puedan acceder a una formación que les permita desarrollarse personal y laboralmente, mejorando su cualificación profesional y sus oportunidades de empleo en el marco de la doble transición, climática y digital. La juventud para un medio rural y un sector agroalimentario vivo y con futuro. Fomentaremos el relevo generacional en las explotaciones agrarias con el apoyo de más de 210 millones de euros al año para este objetivo. Fomentaremos los laboratorios de innovación rural para promover la participación de jóvenes del sector agroalimentario y el medio rural en iniciativas innovadoras. Reforzaremos la iniciativa del Erasmus Rural para favorecer el intercambio de experiencias y de conocimiento entre jóvenes en todo el territorio. Y apoyaremos ampliar esta experiencia a otros países de nuestro entorno. Madrid 7 de julio de 2023. Gracias. 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 Gracias.